Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos en las oficinas de ADIGITAL, Asociación Española de la Economía Digital y estamos con César Tello, que es subdirector adjunto de ADIGITAL, ¿verdad César? Sí, hola José Carlos, muchas gracias por tenerme Muchas gracias a ti Para los que no conozcáis ADIGITAL, yo creo que a día de hoy espero que nadie de nuestra audiencia no conozca todavía ADIGITAL César, cuéntanos, ¿qué es ADIGITAL? ¿a qué os dedicáis? ¿a qué estáis ayudando ahora mismo en los temas de economía digital? Bueno, te agradezco las palabras, seguro que todavía hay mucha gente que no nos conoce pero bueno, pues la Asociación de la Economía Digital, como su nombre indica tiene como objetivo el impulsar todos los negocios basados en la economía digital o los negocios basados en internet, por simplificarlo de alguna manera somos una asociación empresarial, privada, sin ánimo de lucro y al final dentro de nuestros objetivos lo que queremos es que la innovación y sobre todo la regulación inteligente que tiene que seguir a toda esa innovación permita el desarrollo de todos estos negocios que podemos tener todos en la cabeza muchos de los cuales seguramente que están escuchándonos ahora mismo porque serán tu audiencia Para que también conozcáis un poquito mejor en todas estas áreas que cuenta César que está ayudando ADIGITAL dentro de ADIGITAL hay como varias iniciativas importantes que están apoyando distintos elementos de toda esta economía digital ¿nos puedes contar cuáles son las principales áreas que estéis trabajando? y que además que cada una de ellas tiene nombres que algunos de ellos son bastante reconocibles Claro que sí, de hecho ADIGITAL efectivamente es una asociación totalmente transversal Yo siempre tiendo a simplificarla partiéndola en dos y podríamos definirla como por un lado tenemos empresas que podríamos decir que son empresas digitales de tecnología y por otro lado empresas usuarias o también por simplificarlo de alguna manera empresas transformadoras y empresas en transformación y de alguna manera intentamos crear ese ecosistema Dentro de esa transversalidad obviamente pues tenemos algunas áreas en donde bueno pues somos quizás más reconocibles somos la principal asociación de comercio electrónico que hay en España aunque cada vez intentamos hablar más de comercio y la importancia que tiene el digital en el comercio en cualquier canal no solo las tiendas online tenemos un área importante ahora que trabaja por el desarrollo de los modelos basados en plataformas bajo demanda a veces algunas mal llamadas de economía colaborativa de hecho tenemos una marca creada dentro de digital que se llama Serin España y que de nuevo ayuda también a trabajar y buscar esos consensos para una regulación más inteligente de estas plataformas tenemos un área también que desarrolla el juego digital lo que sería el gambling, las apuestas deportivas, loterías, casinos con una marca que se llama J Digital y que creamos hace unos años para ayudar a adecuar a las empresas de juego a la legislación española tenemos también un área dedicada un poco a toda la tecnología relacionada con el marketing ahora mismo es un área que se llama agencias digitales y que trabaja mucho por el impulso de toda esa innovación para que las empresas puedan vender de forma más eficiente y utilizar la tecnología de forma más eficaz y por último tenemos una marca que es una asociación en sí misma que es la Asociación Española de Contact Centers y que representa todas las grandes empresas que hay ahora mismo en España que se dedican a todo esto tan importante ahora de la atención al cliente que se está hablando mucho también de su impacto en todos los negocios además de todo esto gestionáis también el sello de confianza online que es un sello ya bastante reconocido de hecho antes del podcast comentábamos que ya a día de hoy la mayoría de las tiendas online con un cierto tamaño tienen el sello de confianza online y los consumidores cada día más lo conocen para aquellas empresas que hoy estén dando el paso al mundo digital o que ya estén en el mundo digital y todavía no tengan integrado el sello ¿qué aporta un negocio? tanto sea un negocio tradicional con presencia en el mundo digital como un negocio 100% digital ¿qué le aporta tener el sello de confianza online? bueno el sello de confianza online lo que aporta es al final tranquilidad al consumidor final ¿y por qué aporta tranquilidad? porque de alguna manera somos un tercero de confianza que arbitramos en caso de una reclamación es decir que cuando un consumidor tiene cualquier problema o cree tener cualquier problema con una tienda online nosotros de alguna manera mediamos y lo bueno que tenemos además es que el sello está aprobado por AECOSAN la Junta Nacional de Consumo con lo cual también tengas una reclamación de donde la tengas sea de un cliente de Murcia de País Vasco o de Valencia nosotros de alguna manera agrupamos todos esos criterios en uno solo aparte de que en un porcentaje muy alto y voy a decir el porcentaje pero no me atrevo a decirlo porque no lo tengo ahora mismo delante pero en un porcentaje muy alto la mediación que hacemos con las tiendas llegan a buen puerto normalmente las tiendas siempre quieren lo mejor para su cliente y lo natural es que independientemente de lo que diga la legislación en casos muy ostentosos pues tengan una política de atención al cliente o de resolución de estas reclamaciones en favor del consumidor lo que hacemos con el sello es dar esa tranquilidad al consumidor de que el comercio online está ahí pues como el comercio tradicional para dar la mejor atención posible para tener clientes que repitan la compra para tener clientes contentos y para que entre todos hagamos del entorno online eso que queremos hacer que sea comercio independientemente del canal por el que estés comprando además para la gente que tiene tiendas online una de las ventajas que tiene el sello ya desde un punto de vista más egoísta desde el negocio es la confianza y tranquilidad que dan los consumidores es decir consumidores que no conozcan en tu marca o tu tienda el hecho de que aparezca el sello que te avala como que ya oye pues ha habido alguien en una tercera parte que habla contigo que comprova que ahí existe alguien y demás da mucha confianza al consumidor y eso nos lleva pues aumentos de conversión y este tipo de cosas por lo tanto es algo a tener muy en cuenta una pregunta César vosotros que estáis metidos en todo el medio de toda la transformación que estamos viviendo ¿cuáles son los próximos retos como sociedad a los que nos enfrentamos con toda esta revolución digital? Bueno José Carlos es difícil lo de tener la bola de cristal delante y más en este ámbito pero bueno yo creo que si algo tenemos claro ahora mismo todo el mundo es la importancia del dato el dato es el nuevo petróleo del mundo y es una moneda hoy en día hasta el punto de que estamos viendo en valoraciones estratosféricas de empresas que quizás por las mediciones tradicionales que cualquiera haría no tienen los valores que se están pagando por ellas y si nos fijamos en cuál es el valor ese with will o ese fondo de comercio que parece que tienen muchas de ellas parece que está en el dato a partir de ahí ahora puedes hablar de la inteligencia artificial del machine learning y de todos los anglicismos que queramos meterle pero al final el cómo hacer un uso mayor del dato es desde luego un reto a nivel empresarial y yo creo que a nivel de sociedad también el que encontremos ese equilibrio en la privacidad de las personas en que los usuarios los ciudadanos entendamos muy bien qué se está haciendo con esos datos y que realmente sepamos que es una moneda que tiene un valor económico además en mi opinión y que de alguna manera los servicios que recibamos a cambio de esto estén realmente personalizados también a que nosotros podamos decidir qué se hace qué no se hace con el dato con nuestros datos así sean agregados anonimizados al final es un uso de alguna manera de nuestra privacidad de nuestro ser y esto es una realidad que ahora mismo nos estamos enfrentando porque estamos en una curva de aprendizaje todos y por el otro lado yo creo que también esta nueva economía nos lleva a un reto del futuro del trabajo en todos los sentidos las nuevas profesiones la forma de trabajar no hago más que leer últimamente blogs que dicen que todos vamos a tener que tener muchos trabajos a la vez y que a la vez dentro de esos trabajos vamos a tener que tener una otra especialización en fin como cosas a veces hasta contradictorias pero es verdad que la realidad de la tecnología va a hacer que se necesiten otro tipo de formaciones que quizás ahora mismo hay que potenciar mucho más y aún así está por ver si el ecosistema laboral en el mundo en general y en cualquier país nacional pueda asumir estos retos y realmente compensar el cambio industrial o esta cuarta generación o revolución industrial que vamos a vivir basada en la tecnología acerca de lo que dices del futuro del trabajo al final casi podemos decir presente futuro inmediato y futuro a largo plazo del trabajo desde la digital estáis haciendo mucho trabajo porque estáis tratando de hablar con gobierno con partidos políticos y demás para poder tratar estos temas que no se están tratando de una forma fuerte quizás a día de hoy ¿qué cosas tienen que cambiar o cuáles son los principales temas legislativos que os interesa tratar para que podamos ir moviendo fichas hacia este futuro del trabajo? Bueno, aquí te diré me voy a guardar un poco el comodín porque es un tema además que estamos trabajando desde diferentes áreas pero sí te diré que en líneas y en rasgos muy generales hay que intentar desarrollar una regulación inteligente yo voy a decir más inteligente hay que hacer la regulación inteligente una regulación que sea un poco antitecnología que no influya tanto cualquier nuevo modelo de negocio para de alguna manera asustar a la sociedad asustar a todas las industrias hasta el punto de que se sobre regule de que pongamos como se dice vulgarmente puertas al campo y que realmente ese equilibrio de los ciudadanos y de las empresas se pueda producir de una manera natural y bajo una seguridad jurídica a la vez que llevamos una velocidad de cambio que nos guste o no es muy alta entonces en España en concreto sí que es verdad que un término que a lo mejor suena un poco difícil el tema de la flexibilización del trabajo yo creo que es un tema que hay que poner encima de la mesa porque desde luego lo que nadie busca es la precarización de los trabajos pero sí vemos claramente que si queremos ser más competitivos de alguna manera hay que buscar otras formas otras formas de trabajo para adecuarnos a la sociedad a las necesidades que nos va a ir trayendo el mercado yo creo que por ahí van los tiros y el futuro del trabajo también tiene mucho que ver con la educación y con la formación lo que lo hablamos antes al final no es solo un tema de cambiar legislaciones del trabajo es un tema de educación de la sociedad de educación incluso del consumidor también y creo que también esto es importante que el consumidor entienda muy bien el coste de las cosas en este entorno digital que a veces parece que todo es gratuito y no todo tiene que bueno mantener unas estructuras empresariales que al final son los sueldos que nos llevamos todos a casa para poder consumir entonces toda esta educación creo que es importante dentro de este entorno del futuro del trabajo en el fondo estamos en un pleno transformación de la sociedad a todos los niveles y como bien dices eso implica en regulación implica en educación y en muchas áreas César muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí muchas gracias muchas gracias a ti José Carlos ha sido un placer y muchas gracias a todos los que estáis escuchando después de esta interesante entrevista con César Tello de Adigital quiero simplemente comentaros acerca de un par de eventos relacionados con el e-commerce y el mundo digital que vienen en próximas fechas para que los conozcáis por si pueden ser de vuestro interés por un lado el 25 y 26 de octubre tenemos en Madrid el e-show que es un evento que se viene realizando los últimos años y dentro de este evento el 25 de octubre ICM que es el Instituto de la Economía Digital de SIC organiza una serie de charlas e-commerce trends en las que se hablará de tendencias de e-commerce de conversión y otros aspectos yo estaré dando una charla en este espacio el 25 de octubre de 12 y cuarto a una y cuarto donde trataré el tema de la fidelización en comercio electrónico y negocios digitales desde una perspectiva tanto de la importancia de la fidelización en los negocios online como una serie de estrategias y tácticas que podemos utilizar para aumentar la recurrencia de compra la fidelización con nuestros clientes y el engagement y así mejorar los resultados de nuestro negocio digital o offline con una pata online también luego siguiente evento que tenemos gran evento que tenemos en la temporada es el Mid Magento España que vuelve el 7 de noviembre se organiza también en Madrid y que bueno que este año como todos los últimos años tiene un elenco de ponentes y contenidos muy interesante por un lado tendremos a gente de la comunidad Magento como Max perdonad que me cuesta el apellido de Max Max Yekaterinenko Ben Marks o Sherry Roth que son de Magento también tenemos como ponente a Oscar Recio de Interactive 4 a Sonja Riester a Sisto Arias y bueno si vais a la web de Mid Magento España que es es.mid-magento.com veréis pues bueno pues todos los el resto de speakers y contenidos que que están planificados para para este año y aunque sea se llame Mid Magento y aunque los contenidos del evento estén muy centrados en Magento es un evento muy recomendable para todo el mundo que tenga relación con el comercio electrónico ya que siempre todos los años se suelen tocar aspectos de interés tanto marketing negocio y tecnología para e-commerce con cualquier tecnología evidentemente hay un espacio de contenidos muy fuerte centrado en Magento y este año pues seguro que hablaremos de Magento 2 pero bueno que es de interés para todos nada más que contar esta semana muchas gracias por escucharnos y bueno la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo